El puerto de Cartagena, Cartagena es el principal nudo logístico de la región y por tanto si no tuviéramos las infraestructuras ferroviarias tan obsoletas de siglos pasados y tuviéramos unas infraestructuras ferroviarias en condiciones de primer nivel y propias del siglo XXI y fuéramos capaces de tener la zona de actuación logística haríamos de Cartagena y de la región sin lugar a dudas uno de los territorios más ricos del levante español así que enhorabuena al puerto porque ha sido un acierto y porque si él solo ha sido capaz de hacer eso si el resto de administraciones arrimaran el hombro a Cartagena le iría muchísimo mejor y no nos engañemos cuando le va bien a Cartagena le va bien a la región de Murcia y cuando le va muy bien a la región de Murcia también le va bien a todo el levante español sabéis que en los tiempos convulsos que estamos viviendo pues con escasez de contenedores y con subida de precios de fletes el puerto de Cartagena se ofrece le ofrece al empresariado de la región de Murcia a la zona de influencia incluso a toda españa una línea cartagena canarias las palmas tenerife lanzarote ahora describirá con más detalle la directora general de jsv todo eso para intentar mejorar e incrementar la competitividad de la región de Murcia la competitividad de nuestros productores de nuestros exportadores de nuestros logísticos ofreciendo soluciones logísticas personalizadas pues con eficientes con reducción de costes sostenibles y lo más importante también intermodales ellos vienen dispuestos a utilizar el barco a utilizar la línea marítima Cartagena Canarias pero también el ferrocarril para traer mercancías ahora lo explicará también con detalle traer mercancías del resto de españa a confluir en cartagena en la región de murcia como veis una apuesta por el puerto de cartagena una apuesta por cartagena y por la región de murcia por la región de murcia